¡Gracias! ¡Gracias! El que ustedes puedan obtener la libertad en este día también es muy significativo, porque ese es un símbolo de esa disposición del gobierno de la ciudad. Me siento muy contenta, porque hayarme con mi familia. ¿A venir a recogerte? No. ¿A venir a recogerte? ¿Y te vas ahora con ellos? Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste aquí? 10 meses. ¿10 meses? ¿Y por qué fue? Por robo. Pues me trajeron injustamente porque los agentes patearon a mi hija y yo la defendí. Y me trajeron injustamente y estuve presa 10 meses con mi hija por una injusticia.